El gobierno de Macri utilizó a muchos que habían blanqueado guita, les encarnaron para que aceptaran el perdón, y una vez que blanquearon la guita, le dijeron, che, pero me parece que vos además de blanquearla, ¿abaste? Exacto. No, nunca la conseguiste. O esa plata que obtuviste es producto de un delito. Pero, déjame un segundito ahí, déjame repreguntarte, perdón Javi. Sí, pues quiero repreguntarte. A mí el perdón, si yo soy un evasor que blanquee plata, me tenés que perdonar como Estado mi evasión, no si yo la veguita del narcotráfico, del cartel del Golfo y de los caballeros templarios de Michoacán. Tu perdón como Estado va hasta el hecho de que yo evadí. Evasión prebutaria. No, ¿cómo no me vas a perseguir si la ve? El tema es que para lavar tenés que probar un delito previo, si no, no hay delito. Delito precedente. El delito precedente. Y si no lo tenés, es lavado por lavado mismo. Ya sé que... Están utilizándote la figura de lavado para imputarte en lo que en realidad es que es una evasión fiscal. En la ley de blanqueo se especificaba el tema de que... No podés blanquear por lavado. No, que no fuese en fondos que provenía de... No entiendo. Vos tenés que justificar de dónde había sacado... El delito precedente tenía que ser evasión fiscal. Claro. Ningún otro. Más claro. Estás concentrado con lo que estamos en vivo. Vos tenés que... ¿Me entiendes lo que me planteaste? Sí. Vos sos profesor y sos conjuez. Sí. Me planteaste una locura. O sea, ¿cómo no te van a atacar? No a vos. Digo, el tipo que evadió y que fue perdonado con una moratoria. Sí. ¿Cómo no te van a atacar si vos lavaste guita? ¿Cómo no te van a investigar los gobiernos? Es que no, no, no. Es que en realidad lo que están haciendo es esto. Quiero ser bien claro. Es, esto es evasión. Entonces, como no te pueden juzgar por evasión, te meten por lavado. Es decir, es un mismo hecho que le están dando dos calificaciones legales. Como por esta, no pueden, te meten por esta. Ahí habría un tema. Y entonces vos decís, bueno, ¿y cuál es el delito previo? No importa el delito previo. Pero ahí hay un tema, Mariano. Pero yo creo que... Permitime ver si lo puedo aclarar de esta manera. Mira, digamos, te están perdonando el único delito que te admite que es la evasión. La evasión impositiva. Y están descartando y descontando que no hay otro delito previo. Si no, no podrías entrar al blanqueo directamente. Con lo cual, si te aceptan en el blanqueo, descartan que no hubo otro delito previo, ¿cómo te van a ir a buscar por ese delito previo que descartaron? Te cuestiona en el blanqueo. Lo que yo digo es, es probable, que acá va el punto, que a lo mejor digan, che, este tipo blanqueó 5 millones de dólares. ¿Por qué no investigamos un poquito a ver cómo consiguió estos 5 millones de dólares y la encuentren en algún delito? ¿Pueden hacer eso? Ese es otro tema. Lo están haciendo. ¿Sí? Lo están haciendo. Ese es otro tema. Pero es una facultad. Es una facultad. Está en su facultad porque están investigando un delito. ¿Es ético para vos? Es evasión. No. Es evasión. Lo están calificando de lavado para buscar. Y vos le preguntás, ¿cuál es el delito previo? Mariano, si vos blanqueás 100 millones de dólares, vas a la AFIP y blanqueaste 100 millones de dólares, y la AFIP te dice, ¿cómo consiguió esos 100 millones de dólares? No, gané la quiniela. No te puedo preguntar. No te puedo preguntar. No te puedo preguntar. Si eso es un blanqueo. No, Mariano, Mariano, tengo entendido... Vos es el experto, pero tengo entendido que la AFIP lo que hacía con lo que estaba como la obligación en la ley, con los que entraban al blanqueo, pasarle a la UIF, la unidad antilavado, la evaluación de algunos casos que podían ser sospechosos. Es decir, bueno, a ver, este señor efectivamente tenía un taller mecánico que estaba en negro y que no tenía declarado, sí, tiene el taller mecánico, ahora está pagando sus impuestos, perfecto. Este señor que dice que tenía una empresa metalúrgica, ¿tenía la empresa metalúrgica? Sí, está funcionando y demás. No he visto dictámenes de la UIF en ese sentido. No tiene empresa metalúrgica, entonces, ¿dónde vino el dinero? Lo que yo insisto es esto, el perdón es absoluto. Mucho después, denunciar lavado para querer investigar una evasión no es válido. Y para lavado necesitas un delito previo. No lo tienen, no importa, investigalo igual. Y eso no es legítimo. Lo que sí es cierto es que entraron 120.000 millones de dólares al blanqueo. Se exteriorizaron. Claro, se exteriorizaron. No, la gran mayoría se exteriorizó, quedó en el exterior. Quedó afuera. Sí, quedó en el exterior. Y eso se pagó un porcentaje de impuestos. Entró un 20%. Pará, pará, pará. ¿Quién es rápido para los números? No, no. ¿120.000 millones de dólares quedaron afuera? ¿Cuánto quedó afuera? Y 100.000 millones de dólares quedaron afuera. Listo, me hace fácil la cuenta. Si quedaron 100.000 millones de dólares afuera, ya Alberto Fernández tiene por año 2.500 millones de dólares. Porque el 2,5 bienes personales vuelve. No, no, es fuerte. Obviamente sobre los inmuebles no, porque no podés traer el inmueble. Digamos, los inmuebles que están en el exterior no. Ahí pesa, supongo que pesa distinto. Sí, por supuesto. Son los activos financieros. El gobierno se te queda con el 10% de lo que vos tenés afuera si no lo traés en su periodo de 4 años. Sí, mi cuenta es así. En 10 años, más o menos, estás pagando un 10 y pico por ciento de lo que es tu patrimonio. Pero la cuenta no es otra. No, pero si es el 2,5 anual, estás pagando el 25%, un cuarto de tu patrimonio. 25% de tu patrimonio. De todas maneras. Es decir, en 10 años, lo que vos tenés afuera, el 25% lo tenés que dejar impuesto. Lo delicado es esto. Hay gente que sigue trabajando y produciendo. Pero hoy, por ejemplo, una señora de 70 años me dice, yo tengo todos mis ahorros para morirme acá. ¿Afuera? Y yo afuera. Y en los próximos 10 años voy a tener que entregar el 25% de mi patrimonio, no me va a alcanzar. Atención... Siempre vas con el ejemplo que me matás, porque este es tremendo. Me conmueve, ¿no? Me conmueve. Atención que hay gente, hay mucha gente enojada, cuando entraron 120 mil millones de dólares, se extrevisaron 120 mil millones de dólares, Macri le dijo que no iba a pagar impuestos a los bienes personales, porque iba a desaparecer. Ahora, mucha. Macri lo subió, presionado por el FMI, y ahora Alberto Fernández lo sube mucho más. Mucha gente enojada. Y además de ocurrir eso, atención, porque estaba en la ley de blanqueo, los que entraron al blanqueo es una categoría especial de contribuyentes para la AFIP. Lo cual significa que si vos reincidís en algún hecho de evasión, o la AFIP te agarra con una inspección y demás en algún hecho de evasión... Perdiste todo lo anterior. Te hace caer el blanqueo. Oneroso. Pero, Maxi, yo te hago una pregunta. Es muy oneroso. Es muy oneroso. Te cobran todo el impuesto que no pagaste. Exactamente. Pero, perdóname. Sobre el patrimonio, directamente. Van sobre el patrimonio. O sea que hay un instrumento que ahora tiene Marco del PON, que habilitó en su momento Macri con 120.000 millones de dólares de contribuyentes, que es muy poderoso. Decime si me estoy equivocando, ¿no? Pero el que tiene 100 afuera, que hoy va a tener que pagar 2,5 de esos 100 de impuestos, ¿no? No es que en 20 años tenía 100 y iba a pasar a tener 75, porque perdió 25. Porque esos 100 en el año, ¿cuánto le dan de ganancias trabajándolo afuera? 100%. No. Afuera, uno y medio. Uno y medio. No, cuatro. ¿Le da cuatro? ¿Le da más? ¿Quién sos? ¿Sos el de Wall Street? No, no, no. ¿Quién sos? El lobo del dicaprio. Este año le da... Pará, perdóname, perdóname. Tomámelo, Maxi. Tomámelo, Maxi. Tomámelo, Maxi. Tomámelo, Maxi. Después nos juntamos. La labura mejor que templo. Cuatro. Maxi, mirá, cuatro. ¿Vos vos tenés cuatro afuera? Si está... Si está... Si está... Si no está, si no está, entre comillas... Si no está, entre comillas, buscando renta, solamente lo tiene en el exterior. No, no, está buscando renta. Para protegerse del riesgo argentino, lo tiene al un y medio. Lo tiene al un y medio. No, no, esa es la renta. Maxi, un 4% está... ¿Vos está ahora que le van a poner el 2%? Maxi, no. Para entenderlo a Maxi. Él está diciendo... Bueno, el Tesoro americano lo corre contra seguro que no lo mueves, pero si medianamente compras bonos de empresas privadas, fondos y demás, más o menos un poquito pasa acá. Pero mirá, déjame terminar la cuenta. Tenés 100. No es que dentro de 10 años vas a tener 75 porque te sacaron... El 25. Tenés 100. No la trabajabas, pero ahora que te van a cobrar el 2,5%, Mariano la pone al 4. ¿Sí? Pero perdón, hay años que perdés, ¿eh? Bueno, pero pará, pará, pará. Entonces vos vas a tener 4% a fin de año de esos 100. Con lo cual, en vez de 4, vas a tener 1,5, porque 2,5 se lo vas a dar al fisco. O sea, vas a tener 100 más 1,5%. No es que vas a tener 100 menos 2,5%. Hay años que perdés, Fer. ¿Eh? Hay años que perdés. Bueno, puede ser, no sé, no tengo ni idea, qué sé yo, pero digo, pero también esa es la cuenta. La cuenta no es que en 10 años tenés 25 menos. Vos tenés 25 menos, después tenés que ganar el resto. Bueno, está bien, está bien, está bien, eso se llama una cosa. Van a ver, porque sos boga, van a ver amparos con esto. Yo creo que ayer, por ejemplo, en un lugar que estuvimos todos juntos, hablaban de que esto es confiscatorio, de que atenta contra la seguridad jurídica y demás, y ya estaban pensando en amparos. Yo creo que van a ver amparos, siempre va a haber amparos porque el argentino naturalmente es quejoso. Y hay buenos abogados. ¿Amparos acá o amparos afuera? Acá. 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 ¿No corre un amparo afuera? No. No, es un amparo acá. No, pero ojo, el ingenio argentino funciona. Yo insisto, hay que diferenciar los intereses de los que la miran de afuera de los que están adentro. Los acreedores y fondos de inversión extranjero que la miran de afuera, que obviamente no pagan porque no son residentes argentinos, aplauden todo impuesto que significa recaudar y mejorar la capacidad recaudatoria del Estado. Entonces, todos los impuestos, el 30%, bienes personales, todos los impuestos firmados por el FMI y por los acreedores. Por eso los bonos, por segundo día consecutivo, los bonos de la deuda argentina tuvieron una muy fuerte suba. Me imagino a la gente que nos está viendo diciendo, pues esta gente está hablando de la gente que tiene la plata afuera, de los que se van a vivir afuera porque tienen que pagar mucho acá. La Argentina está en una debacle. Los que vivimos acá estamos en una debacle. Estamos hablando de un nivel socioeconómico que me imagino a la gente que nos debe estar 3,5% de la pirámide social. Absolutamente. Alta gama. ¿Eso que estamos hablando? Alta gama. 1%. ¿Qué país es este? Este. Alta gama. 1%. 5 millones de millas, 73 pasaportes llenos, viaja por todo el mundo, vive arriba de los aviones, hoteles 5 estrellas, labura, otra liga. Estábamos comiendo un bifecito, me dice, ¿cómo te envidio? Dice, ¿qué país tienen ustedes? Lo sé, yo también, lo amo a este país. Siempre salen, van a salir de esta también. Dale, Marian, disfrutemos donde vivimos. Sí, por supuesto. Por favor. O no, Javi, mirá, ¿dónde estamos? ¿Ustedes creen que esto lo podríamos hacer en la CNN en Estados Unidos? Nos hubieran echado a patada. La primera que dijiste, ya está, estábamos fuera. ¿Dónde estamos? Disfrutemos esto con Raúl, con Maxi. Está buenísimo. Por decir, no queremos comer una pisita, no vamos a comer una pisita ahora. Si estuviéramos en la CNN, lo tendríamos a Trump criticándonos. Eso es inútil. Tuiteando. Y si estuviéramos en Fox, estaríamos haciendo el 678 de Trump, digamos. Aquí. Somitame. ¡Gracias por ver!